Amén hermanos, entonces vamos a entrar a ver, hoy sería ya la enseñanza número 9 acerca de las disciplinas espirituales hermanos, ya hemos visto 5 disciplinas, hoy sería la número 6ta, y pienso que con esta ya vamos a terminar este estudio, lo que les decía va a ser la última y vamos a verla en dos aspectos muy importantes que es la mayordomía o la administración de nosotros con el dinero y la administración de nosotros con el tiempo, entonces yo quería tratar esta última enseñanza y no quise hacerla en una sola para no extenderme, alargarme mucho y cansar a los hermanos, y que también pueda quedar las cosas importantes hermanos, que pueda quedar lo importante en nuestra mente acerca de esto que el Señor tiene para hablarnos hoy a nosotros, entonces algo que quiero recordar brevemente a los hermanos es que las disciplinas espirituales no son legalismo, como lo hemos venido hablando, esas disciplinas espirituales son medios de gracia que Dios nos proveyó en su palabra para que nosotros pudiéramos o podamos crecer a la semejanza de Cristo, nosotros podamos ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, entonces practicar estas disciplinas espirituales deben llegar a ser un deleite para nosotros si tenemos esa motivación correcta de querer llegar a ser como Cristo, como decíamos al principio de esta serie de enseñanzas, quien no desearía ser más como Cristo en su amor, en su humildad, en su devoción a Dios, en su santidad, son cosas que todos anhelamos, entonces por eso hablamos de esto, seguimos este camino y bueno hermanos ya hemos visto varias enseñanzas acerca de la lectura, de la oración, la adoración, el ayuno hermanos y sería la pregunta, ¿cómo vamos en estos asuntos? ya va a terminar el año, ya va a empezar el año, bueno ya va a empezar pronto el 2023 y ¿cómo vamos hasta ahora en este asunto? ¿hemos procurado avanzar? sabemos que son cosas difíciles y por eso la misma escritora nos dice que es una disciplina, recordamos allá en 1 Timoteo 4, 7 que Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad, o sea es algo que requiere nuestro esfuerzo, como veíamos también en la enseñanza de hechos también está Dios con nosotros, es un esfuerzo que hacemos basado en la gracia que Dios ya nos ha dado, que su espíritu mora en nosotros por medio de la obra de Jesucristo, porque nuestras fuerzas, todo eso sería legalismo, todo eso sería una carga pesada, pero con la ayuda del Espíritu Santo y con los ojos puestos en Cristo caminamos hacia eso, amén. Entonces hermanos vamos a ver qué es la mayordomía, primero que nosotros debemos comprender, bueno acabamos de leer ahí en el pasaje de Lucas, que es un pasaje que algunos dicen que es un poco complicado, pero no es un pasaje complicado como tal, porque lo vamos a ver y aún el mismo hermano Gino decía, a veces nosotros complicamos la Biblia, hay cosas que la Biblia nos habla muy claras y nosotros las queremos complicar, y ya vamos a entrar a ver de pronto, porque alguno puede quedar, uy como el Señor alabó a este hombre que estaba haciendo cosas injustas, entonces vamos a verlo, pero lo primero que quiero que entendamos es qué es la mayordomía, según el diccionario y según lo que nosotros entendemos en nuestro idioma castellano, lo que nos dice es que la mayordomía en administración es la ética de la gestión responsable de los recursos, o sea es administrar los recursos de forma responsable, y el término bíblico, qué es lo que la palabra nos dice acerca de este asunto, ahí lo leímos en Lucas 16 donde se nos habla de un mayordomo, y esta palabra mayordomo, bueno en el idioma original es una palabra que es hoy con homos, que quiere decir como el administrador de las cosas de la casa, o sea alguien que pone en orden las cosas de la casa, entonces el diccionario Strome dice que más o menos sería un administrador, un tesorero, un mayordomo, alguien que está a cargo de los recursos de alguien superior, por eso en la parábola nos habla de un hombre rico, un hombre rico que tenía un mayordomo y que le había confiado todos los bienes, entonces ahí empieza un principio que nosotros debemos mirar y observar para comprender algo hermanos, porque cuando hablamos de mayordomía nosotros pensamos que administramos nuestros recursos, y ese es el problema, ahí inicia el problema, nosotros acá en la parábola vemos que este hombre estaba administrando algo que le había sido confiado por un hombre rico, si nosotros quisiéramos ya alegorizar la parábola podríamos decir este hombre rico es el señor, y los mayordomos pueden ser los creyentes, y una cosa y la otra, pero aquí el señor nos habla de un hombre rico, un hombre rico que tiene un mayordomo y que ese mayordomo estaba disipando los bienes de su señor, ahí en ese sentido nosotros llegamos a entender lo siguiente hermanos, el tiempo y el dinero que nosotros tenemos no es nuestro, es del señor, simplemente nosotros se nos ha sido confiado, nosotros somos administradores de eso que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho, en el tiempo todos tenemos lo mismo, en algunos recursos económicos ya varía, pero todo esto es del señor hermanos, y es eso que nosotros debemos empezar a comprender, para poder ver lo que el señor quiere hablarnos el día de hoy, el salmo 24.1 nos dice lo siguiente, si quieren yo lo leo hermanos, para que no vayamos y nos demoremos más, de Jehová, y salmo 24.1 para los hermanos que quieran anotar, salmos 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos, entonces aquí el salmista nos dice que todas las cosas pertenecen al señor, entonces aquí empezamos a darnos cuenta que eso que nos ha sido confiado en nosotros, el tiempo, los recursos económicos, esas son cosas que le pertenecen a Dios, inclusive hasta la persona que no crea en Dios, el tiempo y las cosas que tiene le han sido dadas por Dios, en su misericordia, porque como decía John Bonjan, el camino del señor está tan lleno de las promesas de Cristo, que es imposible andar por él sin pisar alguna de ellas, inclusive hasta los incrédulos, los incrédulos comen, viven, disfrutan el sol, disfrutan las cosas que Dios envía, la lluvia, porque dice la escritura que le envía la lluvia sobre los justos y los injustos, él hace salir el sol sobre todas las personas, entonces nosotros comprendemos eso, todas las cosas son del señor, a veces algunos no lo quieren reconocer, dicen no, esto es mío, esto es mío, es mi tiempo, es mi dinero, pero resulta que un día el tiempo le es quitado, y ahí se va a dar cuenta que eso no era de él, y va a tener que rendir cuentas delante de aquel que es dueño de todas las cosas, en que le confió la vida y le habló una y otra vez, así como lo recalcaban los hermanos ahora, arrepiéntase, crea en el señor Jesucristo, porque va a tener que rendir cuentas delante del señor, y a veces dicen, no, todavía soy muy joven, debo disfrutar la vida, ahorita me casé, no, yo no voy a buscar de Dios, eso ahorita no es importante en mi vida, y como el meme este que está en internet, dice demasiado temprano, demasiado, estoy ocupado, y ya al final muestran la tumba demasiado tarde, y eso le va a ocurrir a las personas, pero ahora también nosotros como creyentes, debemos ser conscientes de eso también, las personas que no conocen al señor, van a tener que rendir cuentas, de lo que Dios les dio a administrar, su tiempo, bueno y sus recursos, pero más ahora el señor nos va a hablar de esto a nosotros, todo, absolutamente todo es de Dios, es algo que nosotros debemos llegar a comprender hermanos, entonces en ese sentido, nosotros vamos a entrar a ver la disciplina de la mayordomía, o la administración, como lo decía en dos aspectos muy importantes, el dinero, y el tiempo, yo voy a iniciar hoy, bueno por la disciplina de la administración, en cuanto a los recursos económicos, y la próxima vez que pueda estar aquí un domingo, voy a finalizar la serie de enseñanzas, de disciplinas espirituales, con la administración de nuestro tiempo, había algo que Donald Whitney, nos habla en su libro, disciplinas espirituales, y él hace las siguientes preguntas, para empezar a hablarnos, de este tema tan importante, él dice, considere por un momento lo siguiente, ¿qué acontecimientos produjeron el mayor estrés en su vida hoy? Piense por un momento, y en esta última semana, piense otro momento, ¿acaso no incluyeron cierto sentimiento, de estar sobrecargado de responsabilidades, en el hogar, el trabajo, el estudio, la iglesia, o todas juntas al mismo tiempo? ¿Qué me dice el estrés relacionado con pagar las cuentas? ¿O llegar tarde a una cita? ¿Haber descansado muy poco? ¿Hacer malabares con sus finanzas? ¿Esperar en un trancón, en la autopista o carretera? ¿Tener un gasto inesperado? ¿Andar con poco efectivo antes del día de pago? Y él dice lo siguiente, ya finalizando la cita de Donald Whitney, dice, Cada uno de estos productores de ansiedad, así como muchas otras cuestiones diarias, se relacionan con el tiempo o el dinero. El reloj y la moneda son factores sustanciales en tantas áreas de la vida, que debemos considerar su papel en toda discusión importante acerca de la vida piadosa. Entonces, todos como personas, como seres humanos, estamos involucrados en estos aspectos aspectos que son muy prácticos de nuestra vida, y que a veces nosotros llegamos a comprender y a decir, bueno, es que al Señor no le importa lo que yo haga con el dinero, con tal de que a veces dé una ofrenda por ahí de vez en cuando, y a Él no le importa a veces que tal vez yo espilfarre el dinero en bobadas, o comprando cosas innecesarias, malgastando los recursos que Él me dio, o malgastando el tiempo, peor aún. A veces pensamos que tenemos mucho tiempo y lo gastamos y lo gastamos. Hay una frase que decía W. Tosser, cuando estés matando el tiempo, recuerda que el tiempo no resucita. Entonces, es algo que nosotros debemos empezar a comprender. Son cosas que el Señor nos da para administrar y cómo las estamos manejando, cómo nosotros estamos administrando estas dos cosas importantes, el dinero y el tiempo. Ahí lo que decía Donald Whitney es algo importante, hermanos. Y nosotros debemos ser conscientes que la Biblia nos habla de todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. A veces nosotros hacemos la dicotomía y decimos, bueno, aquí estoy en la iglesia, comparto con los hermanos, me gozo con los hermanos, pero ya salgo y se me olvidan las cosas espirituales. Pero inclusive cuando nosotros estamos administrando nuestro tiempo o gastando nuestro dinero, Dios está ahí, hermanos. Y esos son aspectos también en los cuales vamos a ver un verdadero reflejo de lo que escuchamos el domingo, de lo que nosotros leemos en la palabra, si estamos siendo íntegros en la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, son cosas que Dios nos habla por su palabra. Entonces, es importante, hermanos. Estos dos aspectos prácticos muestran la integridad de un creyente que honra a Cristo, hermanos. Entonces, vamos a ver la mayordomía del dinero. La mayordomía en relación a la administración del dinero. Como decían, posiblemente en otro domingo, que el Señor me permita aquí, vamos a hablar acerca del tiempo, que es muy importante también. Entonces, la Biblia nos habla acerca del dinero. A veces nosotros queremos evitar estos temas por causa de algunos excesos que se ven en algunos lugares, donde se habla del dinero para manipular a las personas, para sacarles la plata, para una cantidad de cosas que vemos hoy en día. Inclusive, hasta miraba una señora que supuestamente hablaba con los billetes. Una supuesta cristiana. Entonces, si ve, hay cosas y a veces nosotros como creyentes tendemos a irnos de un extremo a otro. A veces, bueno, la teología de la prosperidad, todas estas cosas, pero a veces rechazamos completamente los aspectos económicos que la Biblia nos habla. Y el Señor Jesús habló bastante de esto. El Nuevo Testamento tiene muchas cosas que decirnos acerca del dinero. Entonces, vamos a ver unas cosas breves en el pasaje de Lucas y posteriormente vamos a entrar a ver cómo la Biblia nos dice que nosotros debemos gastar o administrar ese dinero que Dios nos ha puesto a nuestro cargo. Entonces, hermano, voy a ver unas cosas rápidamente por causa del tiempo. La parábola es un poco larga, pero quiero que miremos hay unas cosas en el versículo 1 y vamos a ver, bueno, la posible tal vez controversia o lo difícil del pasaje que no es nada difícil. Y en el versículo 1 de Lucas 16 dice, Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Aquí vemos el primer aspecto que nos dice Lucas o que el Señor Jesús habló acerca de este hombre, del mayordomo de este hombre rico y nos dice que era una persona que estaba disipando los bienes de su Señor. En ese sentido, nosotros podríamos empezar a ver, hermanos, en base a lo que ya hemos hablado, en base a lo que hemos visto de que los recursos no son nuestros, el dinero no es nuestro, el tiempo no es nuestro. ¿Estamos nosotros siendo unos despilfarradores de los recursos de nuestro Dios? ¿Cómo estamos manejando nuestro dinero? ¿Cómo estamos manejando nuestro tiempo? Ahí la palabra que usa en el idioma original es una palabra que habla de esparcir, dispersar, acabar, o sea, no tener cuidado con lo que no es nuestro. Y es eso lo que el primero que quiero que veamos aquí en la parábola. El Señor está hablando de una persona que está disipando los recursos de su amo, o sea, alguien que está haciendo indebidamente, alguien que no está obrando correctamente. Entonces vemos que es un asunto de integridad también. ¿Cómo estamos nosotros gastando nuestro dinero? Vamos a ver qué nos dice la Biblia y cómo debemos gastarlo. Ahí en el versículo 2 llega el tiempo en el que el amo se da cuenta de lo que está ocurriendo con este mayordomo. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Llega el tiempo en el cual el Señor sea el amo, se da cuenta de lo que está haciendo el mayordomo y le dice, vas a ser quitado de tu mayordomía. Y ese es el tiempo en el que todo nos va a llegar, como lo decía ahora, la persona inclusive que no cree en Dios le va a llegar el tiempo en el que se va a morir. Y va a ser quitado de aquí y va a tener que dar cuentas delante de Dios. En ese aspecto también nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor ante el tribunal de Cristo. de qué fue lo que hicimos, también por allá la palabra nos dice en otra parte que debemos dar cuenta de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca, que eso está muy relacionado con el tiempo, pero también de cómo gastamos nuestros recursos, cómo invertimos nuestro dinero, que es lo que el Señor va a desarrollar aquí en la parábola. Entonces, va a llegar el tiempo en el que nosotros vamos a ser quitados de aquí, de este mundo injusto, como lo va a nombrar el Señor Jesús, en el cual estamos administrando algo que no es nuestro, pero que nosotros debemos estar preparados para llegar a aquel momento delante de nuestro Señor, como Él lo dice, para que sean recibidos en las moradas eternas, como lo vamos a ver aquí en el contexto de la parábola. Entonces, va a llegar el tiempo en el que se nos va a quitar la mayordomía y cómo estamos utilizando el dinero y el tiempo. Estamos siendo despilfarradores como el mayordomo infiel y aquí entramos a ver lo que es aparentemente un problema, pero no es un problema, que sería desde el versículo 3 en adelante. Entonces, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, cien barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe cien cuenta. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, cien medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escríbeme ochenta. Y al abuel amo, al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ninguno puede servir a los señores porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí, bueno, como citaba ahora el hermano Gino, él dice, a veces nosotros complicamos lo que la Biblia habla claramente. ¿Qué es lo que el Señor alaba aquí de este mayordomo infiel? ¿Que robó? No. ¿Que hizo? Sagazmente. O sea, que este hombre estaba previendo el futuro de lo que le iba a ocurrir. La mayordomía le iba a ser quitada y él estaba preocupado por lo que le habría de ocurrir. Tal vez en el ámbito natural, él diría, bueno, no, hay como lo explica, él dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, entonces debo hacer amigos y personas que me reciban para que yo no tenga que pasar necesidad y mendigar y cavar y lo otro. Y él empieza a hacerlo deshonestamente, pero previendo el futuro y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos acá. Que el amo alabó la sagacidad del mayordomo infiel. Ahí la escritura dice claramente que el Señor alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. No dice alabó lo malo del mayordomo, sino que alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Entonces empezamos a ver esto que el Señor nos empieza a mostrar aquí. Y claro, la escritura no nos habla de que debemos ser tramposos ni que debemos robar y que debemos hacer trampa porque la escritura lo condena por todo lado. Entonces el Señor Jesús no se va a contradecir. Entonces debemos entender esto. Lo que el Señor alabó aquí fue la sagacidad del mayordomo infiel. Y el Señor lo aclara un poco más en el contexto que dice que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y ahí nos continúa diciendo y yo os digo ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten nos reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Entonces vemos que el Señor aquí nos habla de algo, de unas riquezas injustas y que debemos usar esas riquezas injustas para ganar amigos. Recuerda hace un tiempo habíamos visto también esta parábola con los hermanos y nos damos cuenta que aquí lo que el Señor se está refiriendo o bueno lo que muchos hermanos dicen es que cuando el Señor habla de riquezas injustas se está refiriendo al dominio del mundo porque el mundo es un mundo caído Adán cayó pues todo lo que está en el mundo a veces es injusto a veces nos gusta o no aceptarlo pero es así hermanos y a veces nosotros lo vemos a veces la economía es injusta a veces creemos que nuestros jefes son injustos a veces nosotros somos los injustos entonces todo esto es injusto sería en un sentido y el Señor lo que dice es por medio de esas riquezas injustas por medio de invertir esos recursos económicos que les han sido administrados deben hacerlo para que los reciban en las moradas eternas y esto no quiere decir que ahora vamos a comprar nuestra salvación no lo que quiere decir el Señor es que utilicemos el dinero para el avance del reino de los cielos nosotros que somos conscientes de esta realidad eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender acá que nosotros usemos aquellas riquezas que son de un mundo caído para el avance del reino de los cielos por eso el ahí nos sigue diciendo que el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto decía William McDonnell al respecto la parte chocante de esta historia aparece cuando el amo alaba al mayordomo por haber obrado sagazmente ¿por qué iba alguien a aprobar tal falta de honradez? lo que el mayordomo había hecho era injusto los versículos que siguen muestran que el mayordomo no recibió encomio o alabanza por su actuación tortuosa sino más bien por su previsión había actuado con prudencia entonces esto es lo que el señor nos muestra aquí en esta parábola primero nos dice que somos administradores y que debemos administrar de forma correcta si no vamos a ser quitados de allí pero ahora nos dice prevean para el futuro ¿cómo están gastando esos recursos que Dios les ha dado? ¿cómo están invirtiendo el dinero? ¿cómo están invirtiendo el tiempo? podríamos decirlo también lo estamos usando para el avance del reino de los cielos o estamos simplemente disipándolo entonces el señor continúa diciendo William MacDonald el señor dijo los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz esto significa que los impíos e inconversos muestran más sabiduría en proveer para su futuro en este mundo que los verdaderos creyentes muestran en guardar tesoro en el cielo entonces a veces vemos que las personas del mundo son más sabias para prever las cosas que van a ocurrir a nosotros que creemos la verdad y como cantamos ahora que el señor será nuestra paz que él va a venir que vamos a reinar con él pero no estamos previendo para aquel momento estamos disipando los recursos de una forma negligente viviendo únicamente para el hoy viviendo únicamente de forma a veces descuidadas sin importancia negligentes entonces esto es lo que el señor quiere hablarnos acá ahí bueno el señor va a continuar hablando y dice le dice que a los fariseos cuando nosotros leemos este capítulo 16 de lucas todos los versos de ahí en adelante están unidos porque el señor bueno obviamente tenía que hacer la claridad por causa de los oyentes que estaban allí que eran los fariseos y tal vez ellos que eran avaros iban a decir ah este está probando que hagamos trampa que hagamos las cosas mal pero el señor ahí más adelante les va a hablar de la ley hace como un pequeño paréntesis del divorcio pero que tiene una explicación en todo el contexto y ya después nos va a hablar de la historia del Lázaro y el rico también mostrándonos de un hombre que en su vida vivió en opulencia comía hacía banquetes grandes no repartía a los pobres y que murió y fue llevado y abrió sus ojos en el Hades y en cambio el pobre bueno Lázaro fue llevado al seno de Abraham y fue consolado entonces vemos que hay una unidad completa en todo el capítulo 16 de Lucas entonces el señor bueno ahí en el cartor se le dice y oían también todas esas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos a vosotros mismos delante de los hombres más Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación entonces vemos como este pasaje nos habla acerca de la mayordomía y bueno específicamente también nos habla bastante de las riquezas del dinero de los recursos económicos de algo que todos nosotros utilizamos pero ahora viendo este contexto comprendiendo que el señor nos habla de la administración de que debemos usar nuestros recursos para el avance del reino de los cielos no ser mayordomos disipadores ser conscientes que lo que tenemos no es nuestro sino que nos ha sido dado parte de Dios veamos que más nos dice la Biblia acerca de como nosotros debemos gastar o invertir ese dinero el dinero que Dios nos da vamos a 1 Timoteo 6 17 1 Timoteo 6 17 al 19 a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna entonces vemos aquí otras cosas que la escritura nos habla acerca de como invertir el dinero como Dios nos dice que debemos administrar esos recursos y hay cosas aquí que nos dice que Pablo le escribe a Timoteo que son importantes que nosotros las veamos las vamos a ver muy rápidamente lo primero que le dice es que los ricos no deben ser altivos o que las personas que tienen más recursos económicos no deben poner su confianza en ellas ni tener la seguridad de que esto es su torre fuerte como lo dice allá en Proverbios sino que es algo que Dios dio y no por lo tanto por lo tanto que yo sé y comprendo que esto es de Dios y no mío no debe haber ninguna altivez en mi corazón así el Señor me haya dado mucho entonces lo primero que vemos es esto los ricos no deben poner la esperanza en las riquezas y lo que dice Pablo ahí las cuales son inciertas hermanos el dinero es incierto no sé si la semana pasada o antepasada vieron una noticia de un joven uno de los jóvenes más ricos del mundo que tenía una cantidad de millones de dólares por causa de las criptomonedas y todo el auge de esta economía descentralizada y tenía una cantidad de dinero y su fortuna que llegaba creo que a 30 mil millones de dólares quedó en un dólar en una semana hermanos las riquezas son inciertas hoy tenemos mañana no sabemos por eso no debemos poner nuestra confianza en estas cosas y Pablo le dice esto a Timoteo a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas porque son inciertas sino en el Dios vivo como lo dice allá proverbios para los ricos sus riquezas son su ciudad fortificada pero para el justo Jehová es su torre fuerte entonces nosotros debemos tener eso presente el Señor es nuestra torre fuerte no nuestras riquezas no nuestras riquezas no no las riquezas que el Señor nos da porque nada es nuestro dice que no que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos eso es un aspecto también importante hermanos porque a veces nosotros vemos el aspecto únicamente negativo del dinero y todos decimos no el dinero es malo el dinero es malo no debo tenerlo debo vivir en pobreza absoluta hermanos pero mire lo que Pablo le dice aquí a Timoteo que el Señor da todas las cosas para que las disfrutemos o sea en cierta medida los recursos económicos que Dios nos da que Dios nos provee nos lo permite también para que lo disfrutemos obviamente no en banalidad de vivir únicamente para eso sino en poder saciar tal vez nuestras necesidades primarias como lo vamos a ver más adelante y también a veces para disfrutar de pronto alguna comida que el Señor nos permita compartir especial con nuestra familia o un viaje o algunas cosas el Señor nos permite que lo hagamos ahí dice que para que las disfrutemos ahí en el 18 dice que hagan bien que sean ricos en buenas obras entonces aquí viene el equilibrio bueno disfruten las cosas pero acuérdense también de los pobres acuérdense también de las buenas obras acuérdense del necesitado también lo vamos a ver un poco sean dadivosos sean generosos a veces entre más tenemos más queremos acaparar nos volvemos sacaños y así como a aquel hombre insensato allá narrado en Lucas 12 en la parabola el hombre que tenía riquezas y que dijo para sí voy a hacerme unos graneros más grandes quiero tener más quiero hacerlos más grandes y acumular tanta riqueza para que llegue el día en el cual yo diga estoy tranquilo tengo todo bajo control y le voy a decir a mi alma estate tranquila y sacídate de todas las cosas que hemos acumulado pero que dice el Señor que este hombre era un hombre necio porque él no sabía que ese día iban a llegar a pedir su alma y todas sus riquezas iban a quedar acá entonces que sean ricos en buenas obras dadivosos generosos atesorando para sí fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna entonces vemos aquí que también Pablo está muy de acuerdo con lo que el Señor Jesús decía allá en la parabola atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir a través de qué de invertir sus recursos o los recursos que Dios da de forma correcta para el avance del reino del reino de los cielos que más nos dice la escritura acerca de cómo nosotros debemos administrar nuestro dinero nos habla el Señor también acerca de administrar el dinero y en el sentido de primeramente proveer para nuestro hogar ese es un aspecto importante primero a Timoteo 5.8 Pablo decía lo siguiente le escribí a Timoteo ahí en el contexto de las viudas de la repartición porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo entonces vemos que los recursos o la economía que Dios nos da nos la da también para que nosotros primeramente proveamos para nuestro hogar proveamos para nuestra casa y eso es algo que debemos entender y que debe recalcarse en los círculos cristianos hermanos porque hay muchos lugares en los cuales por causa del abuso hermanos las personas dejan de alimentar a su familia por supuestamente ofrendarle al pastor pasando necesidades no tienen para pagar el arriendo pero por allá se endeudan para dar el diezmo para ver si Dios les multiplica pero lo que el Señor nos habla aquí es que debemos primeramente proveer para nuestra casa y que si no lo hacemos estamos haciendo algo muy grave que es negar la fe y estar siendo peor que una persona incrédula entonces es algo que Pablo bueno la escritura nos deja el Espíritu Santo nos muestra de cómo debemos invertir nuestros recursos también ahí ustedes recuerdan en el sermón del monte los fariseos que ellos les decían o por causa de la tradición de ellos ellos decían que si tenían una ofrenda para dar al Señor si tenían padres tal vez que tuvieran que sustentar ellos decían no, no le voy a dar a mis padres porque tengo que dar la ofrenda al Señor se recuerdan que eso está ya en Mateo 7 y el Señor les dijo que esto estaba mal hecho porque Moisés ya había dicho honra a tu padre y a tu madre o sea a veces se cae en el exceso decir bueno soy tan espiritual que voy a ofrendar pero resulta que mis papás están en necesidad y no les ayudo y esto el Señor nos muestra que debemos hacerlo debemos proveer para los de nuestra casa entonces también a veces ocurre hermanos que cuando nosotros no podemos proveer para nuestra casa bueno sé que a veces hay situaciones difíciles falta de empleo hermanos pero en otras ocasiones no es falta de empleo ni economía dura sino mala administración de parte nuestra a veces no tenemos para pagar las cosas fundamentales de nuestro hogar porque estamos despilfarrando el dinero en bobadas gastamos de más nos gastamos la plata en tontadas en una cosa en la otra hermanos si llega el día del arriendo y preocupados pero una semana atrás estamos por allá en el parque de diversiones gastándonos la plata entonces hermanos debemos ser conscientes de que el Señor nos habla de estos aspectos debemos proveer para nuestra casa y eso es parte de ser un buen administrador alguien que está usando los recursos de forma correcta proveyendo para el hogar bueno hermanos yo recuerdo algo que el Señor me ha retenido un poco cuando era soltero con Diego nos íbamos para la librería y nos gastamos una cantidad de dinero hermanos y yo me casé y ya supe que no podía hacer lo mismo ya yo no podía irme a gastar cualquier cantidad de dinero pero algo que fue bonito fue que en ese tiempo eso fue un buen ahorro porque los libros que compramos pues sirven hoy en día para lo que el Señor nos permite estudiar entonces eso es importante hermanos nosotros debemos ser conscientes que hay prioridades en nuestra casa y que Dios nos dice que debemos suplirlas obviamente a veces nos habla bastante a los hombres porque el Señor nos da como las riendas de nuestro hogar pero también en otro sentido hay mujeres que son madres solteras y que deben aprender también estos asuntos que deben saber administrar los recursos administrar el dinero saber proveer para sus hijos para sus nietos para sus cosas las que pueden trabajar obviamente ya hay personas avanzadas en edad que son viudas que no pueden trabajar y a eso la iglesia debería ayudarles entonces vamos a verlo también el Señor por su palabra nos habla de que debemos usar el dinero para obras de misericordia como Pablo le decía a Timoteo que debían ser ricos en buenas obras en cosas que fueran buenas y Santiago 1.27 dice lo siguiente la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo lo que decía hermanos debemos usar el dinero para obras de misericordia a Isaías 58 también que lo vimos cuando hablamos del ayuno Isaías hablaba acerca del ayuno verdadero y el ayuno incorrecto a los judíos que hacían el ayuno para ser vistos y una cosa y la otra Isaías les decía lo siguiente no es que partas el ayuno verdadero no es que hagas eso no es que partas su pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano también Lucas 12 33 en el contexto de la parábola del rico necio dice vendes lo que posees y das limosna hacedos bolsas que no se envejezcan tesoros en los cielos que no se agote donde el ladrón no llega ni la polilla destruye entonces vemos esto que el señor nos dice de como debemos invertir nuestro recurso aquí nos dice obras de misericordia y eso es algo que hermanos nosotros debemos recordar yo a veces pienso y bueno el señor me ha hablado mucho de este asunto es en el sentido en que a veces hermanos nosotros la biblia bueno lo leímos y dice que el señor nos habla y dice que debemos disfrutar las riquezas que nos da y a veces disfrutar las riquezas puede ser salir a comer con nuestra esposa salir a comer con nuestros hijos a un restaurante hermanos pero que cuando hacemos eso cada ocho días gastando dinero innecesariamente hermanos comiendo en restaurantes caros pagando cuentas cada ocho días caras hermanos y hay personas que no tienen ni para un arroz con huevo yo sé como cree que el señor nos mira estamos siendo mayordomos fieles o mayordomos infieles en ese sentido estamos haciendo buenas obras estamos haciendo un presupuesto dentro de lo que Dios nos da para administrar para obras de misericordia para ayudarle a las personas necesitadas para ayudarle a la viuda al huérfano y como hablábamos en la vez del ayuno a veces nosotros tenemos como ídolo nuestro estómago y a veces cuando hacemos mercado llenamos nuestra nevera hermanos pero no nos acordamos del hermano necesitado compramos cosas a veces hasta que son innecesarias hermanos galguerías y cosas que bueno no no soy pro pro gobierno hermanos pero si hay cosas a veces que son innecesarias papas y gaseosas y cosas que dañan la salud hermanos y que nosotros llenamos nuestra nevera y hay un hermano que ni siquiera tiene una bolsa de leche en su nevera o una cebolla y eso es lo que el Señor nos habla debemos administrar los recursos no los nuestros sino lo que el Señor nos da para poder ayudar también en estos aspectos entonces vemos el contraste bueno vemos lo que el Señor nos dice de cómo debemos usar o administrar el dinero y hay muchas otras cosas que la Biblia nos habla acerca de este asunto hermanos pero ahora veamos la administración del dinero es un asunto de integridad como lo decía ahora como cristianos hablamos poco de estos asuntos y por eso tenemos muchas dificultades en estos aspectos como decía Donald Whitney las mayores causas de ansiedad y de afán en las semanas son estas el dinero o el tiempo no estamos siendo íntegros de acuerdo a lo que el Señor nos habla de cómo debemos gastar los recursos y lo primero que podemos hablar es algo que habla Richard Foster en su libro acerca de una disciplina que él habla que se llama la disciplina de la sencillez porque yo quise integrar un poco acá porque en parte la administración del dinero nos debe llevar de acuerdo a lo que el Señor nos habla nos debe llevar a vivir una vida de sencillez hermano la sociedad actual nos bombardea con todo tipo de publicidad y nos crea necesidades de cosas que de verdad son inservibles innecesarias nos hacen creer que necesitamos el juguete tal para nuestro hijo nos hace creer que necesitamos el carro último modelo nos hace creer que necesitamos la ropa de marca nos hace creer que necesitamos el último celular hermanos y todo eso es parte del sistema caído y a veces como cristianos vivimos muy bombardeados de este aspecto porque de verdad que es un muy buen trabajo que hacen las empresas de publicidad hermanos y nosotros nos vemos atrapados en esto y olvidamos que el Señor nos llama a vivir una vida sencilla que decía el Señor que si tenemos sustento y abrigo debíamos estar contentos pero a veces nosotros decimos no es que necesito ese celular porque 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 voy a usar whatsapp porque voy a recibir unas llamadas hermanos cosas innecesarias nosotros debemos aprender a vivir de forma sencilla algo más profundo ahí hermanos y que es parte de la integridad hermanos ustedes ven que hoy es tan fácil la publicidad y los bancos el sistema financiero todo se mueve para decirle se compre ahora y pague después y ese compre ahora y pague después es pague un poco de intereses pagar intereses hermanos bueno hay algunos sentidos que tal vez el Señor nos permita como pagar una hipoteca algo que que a veces es menos que pagar una renta pero a veces pagar intereses por ropa por inclusive hasta por automóviles hermanos son cosas que son innecesarias y eso es despilfarrar los recursos que el Señor nos dio darle más dinero al sistema hacernos esclavos del sistema para pagar la cuota ahora tengo que trabajar el doble ya no me reúno porque tengo que pagar esta cosa porque tengo que pagar la otra y empezamos a volvernos esclavos de ese sistema y estamos siendo mayordomos despilfarradores de lo que el Señor nos ha dado entonces el mundo nos lleva a creer un montón de cosas que necesitamos hermanos yo hace poco bueno una persona me dijo a mí bueno ya son cuatro debería comprarse un carro y yo le dije ¿para qué? me dijo no pues que debe salir con los niños y una cosa y la otra y yo le dije bueno voy a hacer cuentas ¿cuánto me vale el mantenimiento de un carro mensual? solo mantenerlo más o menos 500 mil pesos si lo compro de contado si no tengo el dinero ahora tengo que pagar la cuota y tengo que pagar el interés se va a subir la cuenta más de un millón de pesos le dije si yo salgo con mi esposa bueno venimos a la iglesia a pie a veces cuando hacemos cita médica nos vamos en hora pedimos las citas en hora valle para poder subirnos en transmilenio si me gastara en taxi todo yo hice las cuentas no serían más de 200 mil pesos yo dije a veces un carro es algo innecesario no que para salir a viajar no salimos a viajar por ahí una vez cada año entonces son cosas innecesarias que a veces uno se deja envolver del sistema del mundo y termina siendo un mayordomo infiel despilfarrando las cosas que el señor nos da no invirtiéndolas de forma sabia no digo que tener un carro esté mal hermanos puede que el señor provea puede que el señor lo dé algunas personas tienen los recursos para hacerlo hermanos pero en mi caso sería ponerme una atadura más grande de la que puedo llevar entonces el señor debe hablarnos de esto por eso me parecía importante lo que Richard Fox era hablar hermanos menos otros los almacenes de ropa hermanos hace poco veía un documental de doce vale el DW el canal alemán y hablaban de la moda desechable como los almacenes esos de ropa sacan colecciones semanalmente para que la gente esté comprando y comprando y comprando dinero y saben dónde termina esa ropa nueva hermanos en la hoguera la llevan para los países pobres de Europa del Este para quemarla en el invierno porque el gas es muy costoso entonces le sale más barato que más ropa y eso está produciendo una contaminación terrible en esta parte y a veces las personas no que me antoje de la chaqueta que me antoje de estas cosas de lo otro y paga interés paga interés paga interés está como el meme ese de la señora que llega a la ventanilla y dice vengo a pagar la última cuota de la cuna la señora le dice ¿cómo está la niña? soy yo toda la vida pagando interés toda la vida pagando cuota alimentando el sistema siendo esclavos ¿por qué? porque no somos íntegros y no miramos esto que el señor nos dice debemos vivir vidas de sencillez y lo que digo hermanos el señor a algunos les da en abundancia y a otros tal vez nos da en menos abundancia pero nos da lo necesario para que todos vivamos no debemos ponernos cargas y cosas que el señor no nos manda hermanos eso es ser un disipador de los recursos algunos otros bueno las deudas y todo esto hermanos y parte de la administración del dinero y la integridad tiene que ver con el sentido de las responsabilidades que adquirimos digamos en el sentido de los bancos de los préstamos tal vez inclusive a veces con personas con familiares con incrédulos en los cuales a veces pedimos prestado hermanos y a veces por nuestra mala administración no pagamos y el nombre del señor es blasfemado por causa de nuestra no pagamos las obligaciones que adquirimos no le pagamos a las personas que nos prestan y ahí el salmo 37 21 decía lo siguiente David el impío toma prestado y no paga a veces nos comportamos de forma impía y eso ha ocurrido hermanos hay personas que llegan a las iglesias están en medio de los hermanos se ganan la confianza empiezan a pedirles dinero empiezan a ofrecer trabajos cobran el anticipo y se van y se pierden y queda ahí como el mal testimonio a veces daña las relaciones con los hermanos por falta de administración del dinero entonces vemos que es un asunto de integridad y que involucran todo nuestro ser como creyentes que a veces nosotros decimos es algo que es separado de la vida espiritual hermanos pero vemos que es algo muy práctico que Dios debe hablarnos a nosotros entonces el Señor también nos muestra en la escritura la relación que debemos tener en cuanto al dinero primero bueno Pablo ahí le decía a Timoteo que las personas no debían poner su confianza en ella pero ahí en el capítulo 6 de 1 Timoteo un poco más arriba decía lo siguiente hay 1 Timoteo bueno desde el versículo 8 que este versículo también lo habíamos visto aquí con los hermanos así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores hermanos es como lo que narraba ahora el rico del hombre insensato allá en Lucas 12 el hermano Gino hablando de ese pasaje decía a veces nosotros estamos inconformes y siempre queremos tener más sería la codicia o la avaricia y acá Pablo bueno habla del contentamiento y después dice que las personas que buscan enriquecerse a toda costa pues van a caer en lazo y se van a extraviar de la fe y eso pasa hermanos nosotros vemos que a veces uno quiere lo que decía ahora tal vez comprarse no sé el otro carro entonces ahora voy a buscarme este trabajo y este trabajo me obliga a trabajar de domingo a domingo y de domingo a domingo nunca me reuní y cuando menos pensé termine apartado del señor termine perdiendo aquello que el señor me había dado bueno no no la salvación como tal sino como esa comunión o ese gozo de la salvación como hablaba David por estar buscando cosas que no son necesarias hermano Gino decía tenemos 20 y queremos 50 tenemos 50 y queremos 80 tenemos 80 y queremos 120 y así sucesivamente entonces lo que primero el señor nos muestra es que nuestra relación con el dinero debe ser no una relación de querer anhelarlo sino de saber que es un recurso que Dios permite que tengamos para sustentar nuestra vida y que no debemos ser avaros ni codiciosos ni estar motivados en estas cosas hay un término que se escucha bastante en las congregaciones de la prosperidad la libertad financiera y la gente piensa que entre más tenga entre más tenga entre más tenga más libre va a ser y no es así hermanos no es así y por qué miremos este pasaje que inclusive un hombre que tenía muchísimo dinero hermanos Salomón que escribió ahí en Eclesiastes lo siguiente Eclesiastes 5 hermano que pena me puede regalar un poquito de agua que pena es que se me seca bastante la garganta entonces vemos aquí que a veces nosotros decimos no entre más tenga más libre voy a ser voy a ser libre y allá en los círculos de la prosperidad dicen pacte con Dios para que usted obtenga su libertad financiera y algunos se dejan engañar y otros empiezan a buscar la libertad financiera por sus cosas metiéndose en un negocio en el otro haciendo una cosa la otra y mire lo que dice Salomón ahí en Eclesiastes 5 desde el versículo 10 él dice lo siguiente Salomón fue un hombre que tuvo mucha riqueza una persona que tuvo cantidad de caballos que tuvo cantidad de oro cantidad de cosas y que inclusive él hizo mal Salomón hizo mal al acumular tantas cosas porque Deuteronomio le decía a los reyes que ellos no debían acumular tanta cantidad de riqueza y por eso vemos que el corazón de Salomón se desvió Salomón se desvió se fue con las mujeres y se apartó entonces Salomón en Eclesiastes escribe lo siguiente Eclesiastes 5 10 el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto también todo esto es vanidad cuando aumentan los bienes también aumentan los que los consumen que bien que bien pues tendrá que bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos dulce es el sueño del trabajador coma mucho o coma poco pero al rico no lo deja dormir la abundancia entonces hermanos vemos que a veces decimos no es que entre más tenga pues va a tener libertad financiera y voy a estar bien y una cosa y lo otro hermanos si usted en lo poco no es fiel en lo mucho tampoco si usted no administra bien lo poco que el señor le da hermanos el señor tiene misericordia y por eso no le ha dado más vemos que aquí no es una cuestión de decir no es que voy a tener libertad financiera y libertad financiera hermanos nuestra libertad no la da el señor ahora el señor nos dice que debemos ser organizados en estas cosas en el dinero y en eso para que no sea un motivo de ansiedad para nosotros como también ya el señor lo habló ahí en el sermón del monte que lo vimos acá el pecado del afán y la ansiedad y también cuando alberto nos habló acerca del pasaje de mateo 6 como el señor cuida de las aves de los cielos cuida de los lirios de los campos y cuánto más no hará por nosotros acaso nos hemos acostado con la barriga vacía algún día preguntaba el hermano lleno o piénselo o diga bueno si un día me acosté con la barriga vacía porque no tenía una semana se acostó con la barriga vacía no el señor siempre fue propicio y nos dio lo necesario hermanos entonces vemos que aquí salomón dice entre más tenga más carga se va a poner si no lo hace de forma sabia hermanos entonces nosotros debemos ser sabios en administrar las cosas cuál es la motivación de hacer las cosas o o o de trabajar o tal vez si el señor me permitió un negocio de llevarlo a cabo acumular 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 como el rico insensato o poder administrar las cosas en provecho del reino de los cielos obviamente también disfrutando porque el señor nos permite hacerlo pero cuál es nuestra motivación entonces no es que digamos no es que entre más tenga más voy a a a descansar voy a ser libre y todas las cosas mire lo que dice Salomón ahí más abajo bueno él habla aquí que dulce es el sueño del trabajador coma mucho o coma poco pero al rico no le deja dormir la abundancia y ahí continúa diciendo en el 13 hay un mal doloroso que he visto debajo del sol las riquezas guardados guardadas por sus dueños para su mal las cuales se pierden en malas ocupaciones y los hijos que engendraron nada les queda en la mano como salió del vientre de su madre desnudo así vuelve yéndose tal como vino y nada tiene su trabajo para llevar en su mano esto también es un gran mal que como vino así haya de volver y de qué le aprovechó trabajar en vano además de esto todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán dolor y miseria he aquí pues el bien que yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo esto es un don de Dios porque no se acordará mucho de los días de su vida pues Dios le llenará de alegría el corazón entonces hermanos vemos como el Señor nos habla de esto tengamos poco lo vamos a disfrutar hermanos y con esto no quiero decir bueno no no estudie para tener un mejor trabajo no invierta para que su negocio crezca no hermanos cuál es la motivación acumular mucha riqueza y después llegar al punto en el que está estresado porque no sabe cómo administrarla o porque está preocupado porque pueda acabárselo en una semana así como le ocurrió a este joven cuál es la motivación para hacerlo hermanos no es que no trabajemos no es que tal vez el Señor nos permita un negocio y hacer las cosas sino cuál es nuestra motivación qué es lo que nosotros estamos pensando en esto que esos recursos van a llegar para nosotros y por eso tenemos miedo a perderlos o que esos recursos vienen de parte del Señor y que yo debo administrarlos de forma correcta en las cosas que el Señor ya nos venía hablando bueno ahí la parábola del rico necio ahí en Lucas 12 pero no la voy a leer hermanos porque ya lo he citado bastante como nosotros somos a veces así como este hombre que quiere acumular 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 pero no sabemos que va a llegar el día en el que nuestra vida va a ser quitada y como decía Salomón de qué le sirvió tanto afanarse porque no pudo disfrutar las cosas y a veces ni siquiera su familia las va a disfrutar porque a veces los que dejan herencias más grandes ahí están los hijos más en problemas peleando el uno con el otro por quien se queda con más cosas y todo eso entonces se vuelve una aflicción entonces nosotros debemos aprender a vivir en escasez y en abundancia como lo dice Pablo ahí en Filipenses 4.11 él decía lo siguiente no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer hermanos esto es muy común y como lo decía ahora a veces nosotros tenemos 20 y queremos más pero Pablo dice aquí que debemos estar contentos cualquiera que sea la situación debemos aprender a vivir en la escasez y en la abundancia aprender a administrarlo poco y también aprender a administrarlo mucho si el Señor no lo permite pero debemos hacerlo para el Señor Pablo aprendió eso algunos no tienen riqueza porque ahí sí como decía algunas personas dele poder o dele dinero a una persona y va a conocer verdaderamente su corazón personas que tal vez no tienen muchas cosas y cuando se les es dado se ve que reciben tal vez poder y empiezan a oprimir a los demás eso es lo que pasa en las dictaduras mire la mayoría de dictadores supuestamente que querían ayudar al pueblo no salieron del mismo pueblo y llegaron al poder y ahora viven como ricos y el pueblo oprimido hermanos dele dinero poder a una persona y se va a dar cuenta que hay en su corazón entonces nuestra relación con el dinero debe ser prudente no debemos ser codiciosos avaros acumuladores tacaños y tampoco despilfarradores el dinero es un recurso que es necesario en este tiempo presente y debemos procurar administrarlo como Dios nos dice hermanos yo quiero ya finalizar con unos consejos prácticos que yo he podido aprender por la palabra en cuanto a administrar los recursos que Dios me da para no ser un despilfarrador no quiero decir no yo ya lo logré hermanos no a veces hay cosas en las cuales aún me falta pero que le pido al Señor y constantemente estoy meditando y pensando bueno Señor me gasté ese dinero en esto era necesario lo pude haber dado a alguna persona que lo necesitaba o algunas cosas entonces bueno un aspecto práctico también que nos va a ayudar a ser buenos administradores tiene que ver con el dominio propio el dominio propio en cuanto a gastar los recursos Richard Foxer cita a un explorador un piloto estadounidense que de Estados Unidos que exploró la Antártida y dice que este hombre viajaba mucho por la Antártida y permanecía allí muchísimo tiempo y ese hombre escribió una frase que Richard Foxer cita y dice estoy aprendiendo que un hombre puede vivir sin cúmulos de cosas bueno él allá en la Antártida se daba cuenta que todo lo que tenemos es innecesario y así nosotros debemos aprender hermanos cuando nosotros nos damos cuenta de esto vamos a aprender a desarrollar el dominio propio a veces a las personas les cuesta ir al centro comercial y a las mujeres les cuesta ir al Dollar City y gastarse lo necesario hermanos entonces nosotros debemos desarrollar dominio propio en el sentido de que debemos saber si eso es necesario si lo necesito urgentemente hermanos y hasta ir con una lista decir voy a comprar esto y no voy a comprar más entrar al Dollar City y entrar por salida o al centro comercial o a cualquier lugar pero si hermanos aprender a desarrollar dominio propio porque a veces las personas entran y bueno lo que yo les decía ahora antes soltero yo me iba para la librería y me he gastado un montón de dinero ahora no puedo hacer lo mismo porque tengo que dejar para el mercado de mi casa tengo que dejar para bueno las cosas los servicios públicos y las demás cosas que son necesarias hermano pues imagínense a veces nosotros si fuéramos cuidadosos en el gasto del dinero en estos lugares hermanos ¿cuánta plata no ahorraríamos? inclusive lo que ahorramos lo podemos invertir en el reino de los cielos que si ahora hermanos a veces nosotros nos compramos una gaseosa hermanos ahora que les van a poner impuestos más caras pero hermanos las gaseosas a veces ni siquiera quitan la sed mejor abrir la llave del agua tomarse un vaso de agua con hielo y listo pero hay cosas en las que nosotros nos volvemos despilfarradores entonces debemos aprender a tener dominio propio que otra cosa hermano evitar las deudas y los pagos de intereses hermano yo constantemente miro cuánto voy a pagar de interés por una cosa y digo no no la necesito mejor me espero a que tenga el dinero y espero un poco para poder comprarla para que pueda pagarla de una vez sin pagar intereses hermano no volver mezclado el sistema y a veces ni siquiera oramos por las cosas simplemente vamos y las compramos y no nos importa si el señor si el señor estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con esa compra a veces actuamos como el mayordomo espilfarrador también debemos hacer hermanos y bueno esto se habla lo habla el Nuevo Testamento de que lo algo importante que nosotros debemos tener presente es dar para el avance del reino de los cielos bueno como el señor lo decía ahí y apartar tal vez de primeras o como podamos la ofrenda para la obra del señor para que el señor vea que así como David decía señor te damos lo que recibimos de tus manos allá en primera crónica 29 cuando ya recogieron la ofrenda para el templo decía señor te damos las gracias y de lo que tú nos has dado nosotros te damos que David entendía que él era un administrador del señor que esos recursos no eran de él sino que el mismo señor los había dado y ahora él prácticamente le estaba devolviendo al señor algo y es en ese sentido que un hermano lo explicaba a veces nosotros cuando ofrendamos no es decir señor toma lo que te toca y ahora yo hago con esto lo que yo quiero que a veces así parece que ofrendamos nosotros sino decir señor esto es lo tuyo y esto es lo que tú me permites a mí para mi sustento sería el sentido correcto de las cosas y poder apartar para la ofrenda hermanos hay algo y en este aspecto el señor me habló bastante ahí en 1 Corintios 16 Pablo le hablaba a la iglesia en cuanto a la recolecta de la ofrenda para los santos en cuanto a la ofrenda para los santos 1 Corintios 16 1 haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas Pablo aquí le dice a los corintios que ellos debían apartar la ofrenda o el dinero que iban a dar para los santos pobres para la obra del señor y debían apartarlo el primer día de la semana algo que yo hacía y bueno leyendo el libro de Donald Whitney el señor me habló bastante y él cuenta el testimonio de un hermano también que bueno los hermanos saben que mi trabajo es ocasional y que yo no recibo la paga así como quincena como mes como eso sino que lo recibo ocasionalmente y yo acostumbraba a apartar ocasionalmente cada vez que me llegara el pago pero este hermano dice que él hacía lo mismo pero que una vez llegó un pasaje en exo 23 donde se celebra la fiesta de los tabernáculos creo el señor da la ordenanza de cómo celebrar la fiesta de los tabernáculos y todo esto y el señor decía lo siguiente y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías hermanos el participar de la ofrenda es un acto también que incluye está incluido dentro de la adoración al señor entonces nosotros debemos también procurar o bueno el señor me lo habló bastante a mí de procurar cada semana hermanos apartar algo para el señor para no presentarme delante del señor con las manos vacías ahora no sé si sea su caso si algunos lo hagan quincenal o mensualmente pero que podamos hacerlo de esta forma ser organizados y administrar de tal forma que podamos presentarnos delante del señor sé que en algunos lugares y algunas personas pueden decir bueno pero usted está hablando de ofrendas de recoger dinero esto es lo que escuchamos y mire que lo uno lo otro hermanos hay excesos y sé que varios lugares en los cuales se pide la ofrenda para comprarle el avión al pastor y eso está mal hecho hermanos y nosotros bueno podemos ser los que llevamos un tiempo podemos ser conscientes hermanos y hasta inclusive se ha hecho públicamente lo que se hace con las ofrendas aquí en la iglesia y el que quiera preguntar que se hace con las ofrendas para la iglesia puede acercarse al hermano Héctor puede acercarse a los hermanos que ayudan en el diaconado para preguntarles acerca de esto hermanos y con toda seguridad ellos les van a hablar claramente hermanos porque esto no está escondido es algo que el señor nos da si nos cuesta a veces dar porque decimos bueno pero mi ofrenda puede que no llegue hermanos pregúntele a los hermanos hable pero trate de hacerlo para el señor entonces no nos el señor me hablaba bastante de no presentarme delante del señor con las manos vacías bueno leyendo a Donald Whitney entonces nosotros debemos aprender a apartar ese presupuesto para la obra del señor para la ofrenda y también bueno como lo cité anteriormente apartar regularmente hermanos para las obras de misericordia para ayudar a aquellas personas necesitadas que están en medio nuestro lo que les decía ahora hermanos a veces a veces nosotros vamos al centro comercial a los lugares hermanos a veces inclusive tenemos una cantidad de zapatos y queremos otros y camisas y queremos otra hermanos hay personas que no tienen ni un par de zapatos si nosotros pensáramos de la forma correcta que el señor nos dice que debemos compartir hermanos que estamos haciendo nosotros lo que decía no digo que esté mal salir al centro comercial a comer pero cada ocho días eso es una cuenta bien grande al mes suma bastante podríamos haberle hecho un mercado a alguien que está necesitado entonces debemos apartar para obras de misericordia también bueno en medio de la iglesia pueden hablar con el hermano Víctor o también si el señor le pone en su corazón a alguna persona que sabe que está necesitada hermanos procure hacerlo regularmente no diga solo este mes y vuelvo y lo hago en un año sino constantemente que esté dentro de nuestro presupuesto hermanos la palabra dice que el que da al pobre presta a Dios y Dios no Dios no es deudor de nadie hermanos inclusive a veces hasta nosotros hemos sido beneficiados de esas obras de misericordia entonces debemos procurar hacerlo constantemente regularmente también debemos aprender a ahorrar para épocas difíciles hermanos y eso lo vemos que la escritura nos lo muestra ya en el ejemplo de José en Egipto en la visión que tuvo Faraón de las siete vacas gordas las siete vacas flacas entonces sabemos que hay épocas de abundancia y obviamente no debemos hacer como el rico necio de querer agrandar el granero pero si guardar algo hermanos para cosas que puedan ocurrir lo que decía ahora nos llega un gasto inesperado esta semana y de una vez nos estresamos y decimos bueno y ahora que voy a hacer pero cuando me llegó la prima hermanos eso si de una vez me fui a viajar y me gasté toda la plata pero no guardé un poquito para de pronto el momento de necesidad entonces es importante que nosotros tengamos esto presente esto la Biblia no lo muestra no es pecaminoso la escritura nos muestra claramente que se debe hacer proveer para las necesidades de nuestro hogar estar pendiente de lo que necesite nuestra esposa esto es algo que el señor me habló también bastante a mí recuerdo que cuando me casé hermanos yo me compré una silla una mesa de plástico con unas cuatro sillas rimax y yo decía ese va a ser mi comedor porque no quiero vivir de lujos no quiero vivir de nada hermanos a veces hay cosas que son parte que el señor nos permite disfrutar como tener un comedor y a las mujeres les gusta eso tener tal vez un comedor bueno hay algunas que abusan y quieren el mejor comedor gracias al señor que Alicia es sencilla pero si hermanos hay cosas que en la casa se requieren y que son importantes tener un comedor tal vez tener un sofá tal vez si el señor permite una buena cama para poder descansar bien una nevera una lavadora para evitar que la esposa tenga mucho trabajo todas esas cosas entonces proveer para nuestra casa en ese sentido hermanos ser buenos administradores el señor no lo permite disfrutar nos permite disfrutar de estas cosas también a veces bueno justo González decía que algunos hablaban bastante de las riquezas en el sentido negativo y lo tomaban de acuerdo al pasaje del rico acumulador de ahí de Lucas 12 dice que este pensamiento era de los gnósticos donde ellos creían que las riquezas materiales y las cosas materiales eran un obstáculo para la vida espiritual hermanos pero nosotros nos damos cuenta que el señor nos creó como hombres y nos puso en esta tierra seres tripartitos que necesitamos comer que necesitamos vestirnos que necesitamos un lugar donde vivir hermanos entonces debemos ser conscientes de esas necesidades de esas cosas y si no lo estamos haciendo pues estamos negando nuestra fe estamos siendo peor que un incrédulo también debemos ser organizados para pagar nuestras deudas y los compromisos que adquirimos a tiempo sea el pago del arriendo sea el pago de la hipoteca sea el pago de los servicios sea el pago de las cosas que tengamos poderlo hacer de una forma ordenada que las personas de afuera puedan dar buen testimonio de nosotros puedan decir bueno esa persona es cumplida es correcta a que estén diciendo no este me toma el pelo y me paga por allá cada vez quien sabe cuándo entonces si hermanos debemos ser organizados en administrar esto y esto se vuelve una disciplina hermanos y ese aspecto bueno podríamos hablar y extendernos mucho más pero ya voy a terminar hermanos para no cansarlos y la biblia es muy amplia en este asunto entonces finalizando hermanos algo para que nos quede el señor nos habla de que debemos administrar nuestros recursos de buena manera y como lo veíamos ahí en el pasaje de lucas 16 atesorando o bueno para que no sea seamos recibidos en las moradas eternas en mateo 16 el señor jesús en mateo 6 en el versículo 19 el señor decía ahí en el sermón del monte no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompe y donde ladrones minan y hurtan sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro allí está también vuestro corazón administrar de forma correcta nos demuestra donde está nuestro corazón tener esta disciplina presente en nuestra vida nos va a ayudar a crecer a la semejanza de Cristo poner nuestro corazón en el lugar correcto hermanos que podamos tomar esta disciplina de forma constante y con seriedad hermanos sabiendo que afecta nuestra vida espiritual hay Pablo ya para terminar este último versículo en Filipenses 4 16 decía lo siguiente pues a una tesalónica le decía a la iglesia que había enviado ofrendas me enviaste una y otra vez para mis necesidades no es que busques dádivas no es que busques dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta hermanos aquí Pablo dice habla de una cuenta y cuál cuenta es esta el hermano Gino decía no es la cuenta corriente no es la cuenta de ahorros hermanos nuestra cuenta en el cielo aquello que estamos acumulando allá para cuando el Señor nos reciba que alegría poder llegar el día que nos encontremos con el Señor y tal vez ver personas que digan oiga escuché el evangelio porque usted ofrendó y me llegó un folleto allá a la casa oiga escuché el evangelio porque usted ofrendó y el Señor envió un misionero allá al lugar donde yo estaba oiga usted ofrendó y el Señor pudo hacerlo hermanos que bonito que podamos encontrarnos en el cielo con estos testimonios darnos cuenta y que este fruto hunde en nuestra cuenta hermanos para finalizar algo que vi hermanos que nosotros que me pareció impactante y fue una entrevista que le hicieron a un hombre dice que es el segundo hombre más rico de Colombia en este tiempo es el dueño de un banco digital y ese hombre bueno muy filántropo se despoja de todo su dinero y toda la cosa y aunque es un impío el hombre decía lo siguiente porque le decían bueno y que quiere ser el hombre más rico de Colombia él decía de que me sirve ser el hombre más rico del cementerio para que nosotros reflexionemos hermanos a veces nosotros como cristianos pensamos en que si queremos ser los más ricos del cementerio hermanos pero que podamos despojarnos y hacer tesoros en el cielo que el señor nos ayude a administrar los recursos que podamos tener esta disciplina amén hermanos vamos a dar gracias 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 por ver el video.